Siempre cuento a raíz de la publicación de mi libro y el buen trato de Niña Pes Ediciones, decidimos crear para los juarenses y para muchos autores que por ahí no encontraron como yo su lugar, un espacio muy parecido a ese. Y así surge la primera convocatoria de Zeta Centuria de Tores, un 12 de octubre. Después de mucho tiempo nos dimos cuenta de lo que representaba esa fecha y lo que intentamos hacer nosotros, esto de conjugar lo local con lo extranjero. Nosotros apostamos a una literatura local y una literatura de artistas internacionales de muchos países que van sumando sus obras y que podemos conectarlas con el sentir local juarense. Y también exportar la cultura juarense, los escritores juarenses al mundo. Ese fue uno de nuestros desafíos. Estamos en un año, desde ese momento, con más o menos 15 libros editados entre físicos y e-book y unos 5 en camino, es decir, 5 en imprenta y más o menos unos 12 en estado de espera en la parte de edición y tenemos unos 40 para leer que nos han llegado. Así que vamos trabajando a un ritmo un poco más lento de lo que pensamos, pero de forma constante. Bueno, este evento se llama evento ficcionario. El primero va a coincidir con nuestro aniversario, como dijimos, pero en realidad es una forma de acercarnos a las instituciones culturales de Juárez y del país, en primera instancia. ¿Qué significa este evento ficcionario? Significa que ponemos nuestros libros, nuestros autores, charlas, talleres, a disposición de instituciones que nosotros llamamos anfitrionas. En este caso va a ser el Centro Folclórico El Sombrerito, quien nos recibe y, bueno, gran parte de las ganancias, de las ventas de los libros que suceden en ese momento van a ir directamente a la institución. Así es una forma de colaborar con las instituciones. Bueno, la idea es que este evento se desarrolle una vez al año en coincidencia con nuestro aniversario y a lo largo de todo el año ir en diferentes instituciones colaborando, como si ya sea en Juárez como en otros lugares, ya estamos algunos lugares viendo, Neuquén, Mendoza, acá nada más en Chillaro Azul, le estamos pensando ya uno. Durante el día 10 y durante el día 12 de octubre vamos a tener presentaciones de libros. Vamos a presentar La lana de los lobos de Horacio Parisotto. Es el segundo libro que editamos de Horacio en lo que va este año y de un modo es como un regalo haberlo guardado para este momento. Así que eso va a ser el día 10 de octubre, lo vamos a hacer vía virtual, a través de nuestras redes sociales y tenemos también la presentación el día 10 de un artista, un autor mexicano, Juan Daniel Quintero. Un libro de cuentos muy buenos que vamos a estar presentando. Para aquellos que quieran seguir la transmisión, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Así que vamos a estar subiendo en estos días los links para que puedan establecer el recordatorio y estar presentes el día 10 en estas dos presentaciones. El día 11 nos vamos a encontrar en el Centro Folclórico de Sombrerito con algunos artistas locales que van a brindar algunas charlas. Tenemos confirmada la presencia de Claudia Cobiaga, José María Iaruzzi, Martín Cruz y voy a presentar presencialmente mi libro, ese que edité con Niña Pes Ediciones, pero no había tenido la oportunidad de hacer una presentación formal. Así que bueno, aprovechamos el evento para dar un cierre a esa parte de Z Centuria, que no nace como Z Centuria, pero tiene su fundamento en ese libro. Y el día 12 es un día de celebración para Z Centuria, es el aniversario. Vamos a tener una serie de transmisiones que empiezan desde las 17 horas. Vamos a charlar de a cinco escritores más o menos. Tenemos muchos escritores de Cuba, habitantes de la isla, que están editando con nosotros. Nuestro desafío es la transmisión en vivo, entonces tenemos que hacer toda la grabación. Y bueno, es muy lindo ese encuentro y lo queremos compartir también con ellos. Nos pueden encontrar en Facebook como Z Centuria Editores. Ahí van a encontrar la primera publicación, que está en Favoritos, es nuestra convocatoria general. Ahí respondemos un montón de dudas que suelen surgir. Pueden comunicarse también por la misma red social, por Instagram, pueden escribirnos al correo electrónico de figura ahí, así que ZCenturiaeditores.com Eso si quieren escribir. Tenemos una página que es www.zcenturiaeditores.com.ar donde van a encontrar todo el catálogo activo. Van a estar disponibles en el sombrerito nuestros libros, y no solamente el 11 que va a ser presencial, sino que vamos a tener un stand de muestra y pueden acercarse al sombrerito, pueden preguntarle a cualquier persona que encuentren de la comisión sobre esos libros, pueden adquirirlos, pueden reservarlos y retirarlos al día 11, pueden retirarlos incluso después. Pero lo importante es que todo lo que se compra en ZCenturia, desde hoy hasta el 12 de octubre, va a dejar una parte de ganancias al Centro Folclórico del Sombrerito. Esto que hacemos es enmarcado en esto, una prueba, porque llevamos 5 meses y medio solamente de gestión, una prueba quizá para el año que viene o para los tiempos venideros, de volver a retomar el Fortini y Toldería. Comenzamos el 9, este sábado 9, con el encuentro de payadores. Las actividades que están enmarcadas acá con ZCenturia, 10, 11 y 12. Luego 15, 16 y 17, el evento de música y distintas expresiones artísticas que ya lo organizan los jóvenes, que son conocidos como Copemos el Sombrero. Y luego el 23, la Peña Aniversario. Son creo varios días, varias propuestas. En el medio seguramente alguna cosita más iremos planteando para que la institución vaya entrando en práctica de lo que alguna vez fue el Fortini y Toldería, que es un desafío, un sueño. Mucha gente lo recuerda como la fiesta del pueblo. Bueno, nosotros aspiramos a poder hacer algo abocado a estos tiempos, adaptado a estos tiempos, donde por ahí las 9 noches no van a ser posibles, pero sí la posibilidad de que durante todo un mes, durante todo el mes de octubre, la institución tenga actividad. Y déjame agradecer, que siempre es importantísimo, a todos los socios que están colaborando activamente, a los colaboradores, a los compañeros y compañeras de comisión, a la municipalidad, sin la cual muchas de las actividades serían muy difíciles de llevar adelante, y a todos los artistas que confían en la institución como para poder trabajar de manera mancomunada.